Vergüenza, humillación Engaño, prostitución Cada cuatro años tienes el derecho de elegir el partido que te va a robar Estás representado en el Congreso pero a tu opinión no valdrá Que viva la democracia Que a todos nos hace igual Unos ricos, otros pobres Pero todos a tragar Prometo trabajo, prometo la paz Todos tendremos más libertad Con menos impuestos, más seguridad Prometo que nunca diré la verdad Os tragasteis lo del paro Y también lo de la paz Todos estamos borrados Viva la política Mentira Electoral Millones en propaganda Al final Nada va a cambiar Todo sigue Cierra la boca y traga tu mierda Cierra la boca y traga tu mierda Cierra la boca y traga tu mierda Cierra la boca y traga tu mierda